¡Están disparando gasos en las tribunas de la prensa! ¡Están disparando gasos en las tribunas de la prensa! ¡Ya basta! ¡Tienen la oportunidad de ayudar a reconstruir este país, señores! ¿Entiende usted que esto termina pacíficamente? Esto es lo que hemos vivido. ¿Ustedes escucharon las declaraciones de Juan Guaidó, el presidente alternativo de Venezuela, por TN? Estamos en el barrio de La Castellana, y allí enfrente está el edificio de la Embajada de España. Allí está Leopoldo López. El traslado generó lo que ustedes están viendo en estas imágenes. No le tengo miedo a la cárcel, como no le tengo miedo a Maduro, como no le tengo miedo a la dictadura. ¡A los traidores, detenerlo! Maduro tiene los cuarteles. ¡Independencia y patria socialista! ¡Independencia y patria socialista! Confío en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en su lealtad. Confío en ustedes. Efectivamente, todavía tiene suficiente poder como para mantener el poder. Nosotros vamos a seguir en las calles, a durar la libertad de toda Venezuela. Estamos aquí en la Plaza Washington. Este es uno de los lugares de concentración. De la oposición al presidente Maduro, de quienes responden, al presidente alterno, el ingeniero Juan Guaidó. Aquí en Venezuela, los hacianos, los niños y los jóvenes, nadie tiene expectativas. Yo tengo 80 años de edad, y entonces quiero seguir viviendo en libertad y dejarle a mis nietos, a mis nietos y a mis hijos, todo un país en libertad. La salida seguramente va a ser violenta, porque esta gente no quiere soltar el corozo. Ellos están viviendo muy cómodos, mucho dinero, están asesinando a nuestros jóvenes. Esta es la base La Carlota. Traemos nosotros aquí a la gran cantidad de soldados que hay. Este es el lugar en donde ayer hubo también enfrentamientos importantes. Estamos en Caracas, jueves 2 de mayo, y estamos yendo a proveernos de chalecos, antibalas, máscaras, antibalas y casco. Es lo que necesitan los periodistas para cubrir las marchas en Venezuela. ¿Estuviste en alguna de las marchas? Sí, sí, por supuesto. ¿Y cómo está la cosa? Está bastante violenta. ¿Dónde están lanzando gases? ¿Cómo se hace? ¿Te las pones directamente? Sí, las pones directamente y ya. ¿Así? Sí. Los disparos de perdigón. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Exactamente las 9 de la noche, 4 minutos en Caracas, 10 de la noche, 4 minutos en la República Argentina. Y estamos aquí, en Venezuela, después de un enorme esfuerzo que significó entrar a Caracas para cubrir todo lo que ha pasado en estas últimas 72 horas. 72 horas tensas e intensas, que son producto de un drama, de un drama político que no ha tenido definición. De un drama político que tuvo una escala impresionante en el intento insurreccional del 30 de abril que no prosperó, pero que marcó claramente un ahondamiento, un agravamiento. Hasta el momento no tiene definición, pero que además no encuentra definición en ninguna posibilidad de negociación. Y por supuesto que abajo de esto está la crisis social que vive Venezuela, que no cesa. La crisis de la falta de alimentos, la crisis de la falta de agua en muchos lugares, la crisis de la falta de electricidad en muchos lugares de Caracas y del país, la crisis de los salarios de miseria, la crisis de la desesperanza, la crisis del miedo, la crisis de la falta de libertad. Todo esto es lo que hemos vivido en estas 72 horas intensas e, insisto, tensas aquí en Caracas. El trabajo de los periodistas forma parte de uno de los problemas y representa también la problemática de lo que la falta de libertad, la ausencia de libertad representa para muchos venezolanos hoy en día. Por eso el operativo se ha llamado libertad. El operativo libertad como tal fracasó. Y vamos a contar por qué fracasó y vamos a contar qué es lo que pasó en el día de hoy. Eso no significa que el gobierno haya terminado. Esta es una etapa más de una situación que no encuentra definición, pero que insiste en marcar una disputa fenomenal entre quien hoy tiene el poder dado por las armas, que es Maduro, el presidente, el usurpador, denominado así por la oposición, y el presidente alterno, Guaidó, que tiene la legitimidad que le da la calle y el respeto a la institucional. El respaldo de la calle y lo institucional que hoy no le alcanza para hacer poder. Esto es lo que hemos reflejado y lo que vamos a estar reflejando en nuestro programa de... ...el corresponsal. Perfecto. Muy bien. Hoy era un día de enorme expectativa aquí en Caracas. ¿Por qué? Porque el presidente alterno, Juan Guaidó, había anunciado y había convocado a una manifestación popular para entregar el petitorio a las distintas bases militares de todo el país, requiriendo que los militares cesaran en su apoyo a Maduro y, por supuesto, trasladaran ese apoyo a Guaidó. Eso hoy fracasó. Y lo que se vivió fue esto. El desplazamiento de las fuerzas de seguridad, el caso del Ejército, que está yendo hacia uno de los lugares en donde está presente la concentración. Se está manifestando un grupo de personas que van a hacer lo que después van a construir hacia los cuarteles y vemos allí la presencia, el paso de los miembros de las fuerzas de seguridad, en este caso de la Guardia Nacional Bolivariana. Estamos aquí en la Plaza Washington. Este es uno de los lugares de concentración de la oposición al presidente Maduro, de quienes responden, al presidente alterno, el ingeniero Juan Guaidó, y que obviamente están aquí para entregar el petitorio a las fuerzas armadas. Aquí van a marchar algunos de los cuarteles que están distribuidos dentro de la ciudad de Caracas para hacer entrega de este petitorio. Esta es una de las reuniones principales de la ciudad de Caracas. Aquí ya alguna gente empezó a desplazarse hacia los cuarteles. ¿Cómo están hoy viviendo este día? Muy bien. Estamos bien perfregados. ¿Qué expectativas tienen de lo que vaya a pasar? Nosotros, aquí en Venezuela, los ancianos, los niños y los jóvenes, nadie tiene expectativas. Nadie, 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 absolutamente, porque económicamente estamos fregados. Solamente tenemos una esperanza, la esperanza de la libertad que representa Juan Guaidó. ¿Cuán lejos están de la libertad? ¿Crees que están cerca, que están lejos, que va a ser todavía muy difícil? Si les puedo decir que hay un cambio, realmente la población ha ido cambiando paulatinamente, y vamos avanzando, y ellos van pensando en la libertad, van pensando que hay un cambio, y que Guaidó lo representa. Eso es lo que tenemos nosotros, y eso es lo que queremos. Queremos una libertad para nuestros nietos, para nuestros hijos, para mi país. No me quiero morir. Así, en esta miseria. Esto es una miseria. ¿Están con miedo? Hay miedo, sí es cierto que hay miedo por la represión que tiene el Estado. O sea, que nosotros no estamos aquí haciendo nada, sino pidiendo libertad y en democracia, que debemos vivir eternamente. Todos los países del mundo deben vivir en libertad. Y nosotros venimos de vivir hace muchos años en libertad. Vivíamos tranquilos, comíamos, teníamos la medicina, teníamos el transporte, teníamos los medios de comunicación. Ahora no tenemos ni medios de comunicación, porque los han cerrado todos. No vemos noticias. Estamos como en la oscuridad. Es lo que vivimos aquí en Venezuela. Y eso es lo que queremos, no dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos. Yo tengo 80 años de edad, y entonces quiero seguir viviendo en libertad, y dejarle a mis nietos, a mis nietos y a mis hijos, todo un país en libertad, que puedan vivir. Ahorita un joven, un joven que gradúa en la universidad, y no tiene cómo tener vivienda, ni cómo tener un vehículo. Mientras cuando yo vivía aquí en Venezuela, todo esto, cuando me gradué de mi universidad, llegamos y pidieron un crédito en un banco y compré mi apartamento, compré mi carro. Esto ahora desapareció en Venezuela. Señor, ¿y cree que esto se va a solucionar pacíficamente? Mire, realmente yo pienso que no. Al final, aquí va a haber, la salida seguramente va a ser violenta. Porque esta gente no quiere soltar el corozo. Ellos están viviendo muy cómodos, mucho dinero, están asesinando a nuestros jóvenes. Usted ve que todos los días matan a unos cuantos muchachos. Tienen bandas armadas, bien armadas, en las zonas populares de Caracas, el 23 de enero tienen a los colectivos. En la zona de Catia, que es una de las zonas más populosas de Caracas, tienen bandas armadas, tienen el grupo La Piedrita, con Valentín Santana, que es el comandante de esos fascinerosos. Entonces, va a ser bastante difícil que esto sea por la vía pacífica. Gente que vivió una Venezuela distinta, con libertades que hoy no tienen y con posibilidades de calidad de vida que hoy no tienen. Esta es la Caracas del presente. Nos estamos acercando a la una de la tarde. En mediodía de Caracas, acabamos de dejar Plaza Washington. Aquí lo que está ocurriendo es que están los manifestantes entregando los pamfletos de este pedido de libertad, de esta operación libertad, que pretenden llegar y llevar a los cuarteles. Y vamos a dirigirnos hacia otra de las plazas, en los lugares en donde hoy la gente se está concentrando para responder a esta convocatoria de Guaidó y llevar desde allí este pedido de adhesión de las Fuerzas Armadas a las distintas bases militares dispersas a lo largo y a lo ancho de Caracas. Como ustedes ven, el tránsito es un tránsito de sábado. Aquí en Caracas seguimos nosotros con la cobertura de los hechos en esta tensión creciente entre Guaidó y Maduro. ¡Vamos, de nuevo! Necesitamos que atiendan el llamado del presidente Guaidó, que es la existencia pacífica, la existencia pacífica, y hacemos el llamado del presidente a los abuelos, a nuestros padres. Estamos aquí en la Plaza Altamire, vamos a compartir con todos ustedes lo que está pasando, y esto es uno de los lugares de la concentración que organizaba el presidente alterno, Juan Guaidó, a partir del cual la gente se iba a dirigir a alguna de las guarniciones militares para llevar los petitorios. Los petitorios que se iban a entregar en distintas bases para que las fuerzas armadas se plieguen al gobierno alternativo de Juan Guaidó. Esta cortada, esta avenida es la avenida Luis Roche, una de las avenidas centrales de Caracas. Ahí están, ustedes los ven, algunos de los encapuchados, que forman parte de grupos violentos que enfrentan directamente a los colectivos chavistas. Necesitamos tomar las calles, por las calles, y aquí estamos, firme. Resistencia de la familia, resistencia de la familia, resistencia de la familia. Están ahí, digamos, a la espera de lo que pudiera pasar. Y por supuesto estamos viendo a la gente, la gente que está siguiendo, sobre todo en la presencia de la prensa, y hablando, y distribuyendo también algunos de los panfletos con los cuales se están convocando a esta movilización. Estamos hablando con la gente. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? No hay mucha gente. ¿Qué pasó? Bueno, la gente realmente está esperando una convocatoria. Que Guaidó nos diga salga. Y no podemos seguir esperando que Guaidó nos diga que salgamos. Tenemos que salir nosotros. No podemos dejar a esos niños que están ahí solos. Porque ya está bueno. Ya está bueno tanta apatía. Ya está bueno que estamos esperando que Guaidó nos diga ya pueden salir. Y nosotros también somos venezolanos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está, señora? No hay mucha gente. ¿Qué pasó? Hubo un grupo temprano que fueron a entregar un documento. Y me imagino que cada quien se dispersó y tuvieron un poco de expresión. ¿Esperaba más? Sí. ¿Hay gente con miedo? ¿Perdón? ¿Hay gente con miedo? Sí, hay indiferencia todavía. Mucha indiferencia, mucha comodidad en la casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por qué estás con la cara tapada? Porque la felicidad es que nos vean las caras de nosotros, nos buscan. ¿Cuántos años tenés? Diecinueve. Diecinueve. ¿Qué haces? ¿Estudias, trabajas? Futbolista. ¿Futbolista? ¿Otros están sin la cara tapada? ¿Vos sí? ¿Por qué? ¿A qué le tenés miedo? A que nos buscan en nuestras casas, las garras de nuestra familia. Todo eso es posible aquí, todo eso es posible. No hay mucha gente hoy. ¿Por qué pensás? ¿Qué pasó? La gente se aburre. Cambio, no es esperanza. Entonces nosotros los que luchamos aquí, los que nos trajamos los gases, tiramos la bomba, las piedras. Si creemos un futuro para Venezuela y si hacemos algo. Decime, ¿te gusta tirar piedras? ¿Te gusta tirar gas? No es tirarlo. Es que si la estiman a uno, la estiman a todos los venezolanos. Los que no hacen nada, nosotros no podemos dejar que... Por ejemplo, hay personas mayores que no pueden tirar piedras. Nosotros las tiramos por ellos, por los que trajan los gases, por los que mataron en 2017, en 2014, los que ya han muerto ahorita. Entonces lo hacemos por ellos, por mi hermano que tiene el futuro para él. Yo me voy al país y quiero hacer algo acá. Lo hacemos por todos los venezolanos. ¿Cómo pensás que va a terminar esto? Feo. Esto no termina hablando, esto tiene que ser una intervención, aquí tiene que pasar algo. Porque llevamos mucho tiempo acá, desde 2014, casi seis años. No, para cinco años aquí en este. Nada, en estas guerras, estas muertes, no es posible. Muchas gracias. Ojalá no te tengas que tapar la cara nunca más. Gracias. Muy bien, esta es la realidad que estamos nosotros reflejando aquí en la Caracas, en este sábado, en el cual, sin duda, que esta convocatoria de Guaidó ha terminado en un fracaso. La masividad a la cual se aspiraba no se dio y forma parte también de la realidad. Tener a la gente en la calle todo el tiempo es algo difícil, no fácil. Por eso decíamos, el tiempo juega a favor de Maduro, no de Guaidó. Muy bien, este es el barrio El Pedregal. Es el sábado, exactamente a las cinco de la tarde. Les mostramos el viernes donde estuvo en primer lugar Leopoldo López, en el edificio de la Embajada Española. Hola, ahora le vamos a mostrar dónde está, en la residencia de la Embajada Española, del embajador. Aquí está, aquí está Leopoldo López. Desde el día viernes, desde ayer al mediodía, este es el lugar. No hay vigilancia, no hay custodia, no hay fuerza del servicio bolivariano de inteligencia. En principio, esta es la zona de Embajada. Este es el lugar en donde Leopoldo López está y en el que va a quedar por un tiempo que nadie sabe. ¿Qué está, Meleire? Muy bien. Derek Blanco es uno de los periodistas venezolanos que ha sufrido la persecución y ha visto su fuente de trabajo. ¿Cómo estás? Un placer, gracias por la invitación a usted y a todo el equipo que a través de todo noticias, bueno, está aquí en Venezuela y hace este trabajo interesante para que la gente también conozca de primera mano lo que vivimos prácticamente a diario, los periodistas y la ciudadanía. Hoy fue un fracaso la movilización, ¿por qué? ¿Qué pasó? Yo no lo catalogaría como fracaso. Me tocó cubrir a la calle, los puntos estaban muy claros. Quizá hubo un poco de indecisión de la gente hacia qué punto debía ir. Eso lo vimos y no hubo la masividad que muchos a lo mejor pensaban. Pero la gente, yo estuve para el canal de televisión en el que trabajo ahorita, Vivo Play y TV Venezuela, me tocó la llamada y llegó gente. Le puede tomar los sonidos, como decimos los periodistas, para que no, por ejemplo, como una señora, a quejarse ante el cuerpo castrense de lo que está sucediendo en la ciudad de Agua, de Colón. Lo fueron a entregar porque la Policía Nacional, que no podía recibirlo y no podían pasar. Se lo leyeron, me agafó en mano y dejaron un mensaje bien claro y cantaron en otros puntos de la ciudad capital. Entonces, es un tema también de medir cómo se va desarrollando la semana, pero no diría directamente que es un fracaso. Derek, hoy hubo algunos episodios realmente inquietantes. Hubo dos helicópteros que cayeron, uno lo iba a buscar a Maduro. Este general, de la Guardia Nacional, Cesar. La verdad es que las elecciones ocurren con, sobre todo, el Estado de la Fuente Nacional. Porque uno de los problemas que enfrentamos nosotros los periodistas en Venezuela es que no tenemos acceso a la fuente oficial. Eso dejó de pasar cuando el gobierno de Hugo Chávez tomó o ganó las elecciones del año 1999 hasta la fecha. Increíblemente lo grave para los periodistas. ...puesto a obtener una información oficial, y es la idea, porque uno busca las aristas de la noticia, busca la verdad. Y la idea es que también, así como la gente, o de otro ámbito nos declara, también el gobierno... ...a los medios, más cadenas que emite, que da por el canal del Estado. ¿Qué sucede en este caso? Cuando hablamos de militares, es complicado obtener la información. Hay que buscar fuentes, hay que recurrir a las fuentes que están allá adentro. Y que si le interesan, que se sepa lo que aquí está ocurriendo. Con lo que llama o habla, ha sido todavía un incógnito, no hay tantos datos como se espera. Lo del helicóptero, igual. El helicóptero que cayó, por ejemplo, en el volcán aquí en Caracas, en el que... ...este ocupante, lamentablemente. Todavía lo estuve tratando de preguntar a... ...8, 7, 8 de la noche, y no se sabe las causas de la caída del helicóptero. Entonces, estuvo ya, la medicatura forense retiró los cuerpos, eso lo pude saber de primera mano en horas de la tarde. De hecho, los vi, y la información sigue siendo un poco de misterio, hasta que no se aclare de más. Y el segundo helicóptero, el helicóptero que iba a buscarlo a Maduro, ¿esto está confirmado? Sí, bueno, se habla de los dos accidentes. Aparentemente, buscar a Maduro formaba parte, vamos a decirlo, de... ...por términos, porque estamos hablando de naves, pero eran cuatro los helicópteros que iban. Se habla incluso de que el tema vino, el accidente, por techo bajo, que en el estamento aéreo, en la parte aérea, es cuando el cielo está muy bajo... ...y hay neblina, hay nubosidad, y de repente no pueden ver exactamente la ruta. Eso, aparentemente, sería lo que pasó. Este helicóptero no logró levantar lo suficiente, los otros sí, y lamentablemente se estrella acá. Otro de los hechos impactantes en estas 72 horas que son tan ricas en acontecimientos de esta triste y dramática Venezuela... ...es lo que ocurrió en el puente Simón Bolívar. Sí, delicado. Este tiroteo, ¿qué representa esto, al margen del hecho en sí, en el futuro de aquellos que quieren salir de Venezuela vía el puente Bolívar? Bueno, si me lo preguntás como, incluso, más allá de periodista como persona, yo diría un riesgo. Si yo tuviera que cruzar el puente en este momento, me daría temor. ¿En serio? Porque, además, ver el video que se observó ayer, que además circularon en redes sociales, colegas periodistas que estaban allí, fue un tiroteo bastante intenso. Así es. Bastante fuerte. Exactamente. Veíamos a cantidad de personas lanzadas en el piso para evitar que una bala perdida, Dios no lo quiera, pudiera llegarles a ellos. Se habla de que colectivos paramilitares estaban en la zona, que se habrían enfrentado a las autoridades colombianas, en este caso a las fuerzas de seguridad colombianas, que también reaccionaron. Pero también se habla de enfrentamiento entre bandas de colectivos venezolanos. Un tema muy delicado. Vimos allí a Christel Ruger, que es el director de Migración en Colombia, que llegó hasta el lugar, incluso confirmó ya a una mujer herida el día de ayer a las horas de la tarde. Y yo creo que la seguridad allí tiene que ser reforzada definitivamente para que hechos como este no se repitan y se aclare al mismo tiempo qué ocurrió allí. Dere, contanos cuál es la realidad hoy de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, que son el sustento que hoy tiene Maduro. Está claro que uno lo ve en la calle, la calle le responde a Guaidó, vayan a las marchas o no. ¿Cuál es la realidad de las Fuerzas Armadas? ¿Y cómo ha quedado esto después de lo que se ha denunciado, de lo que habló Leopoldo López, de lo que efectivamente pasó el 30 más allá, que no terminó de la manera como seguramente Guaidó lo planeó? Mire, yo creo que es un tema álgido. Viendo como periodista lo que ha ocurrido desde el martes 30 de abril a la fecha, diría que hay mucha desconfianza quizá. Porque justamente, por un lado, vemos al secretario de Estados Unidos, Marco Peo, confirmar que Maduro aparentemente iba a salir en un avión. Él lo desmitió después en horas de la noche en cadena. Pero al mismo tiempo también ver a otros miembros del gobierno estadounidense decir, por ejemplo, que los altos mandos con los que habían hablado, los miembros, quiero decir, habían apagado los celulares, que ya no los prendían. Eso quiere decir que sí ha habido, aparentemente, según lo dicen Elliot Abrams, por ejemplo, conversaciones con miembros de la Fuerza Armada. Por otra parte, Juan Guaidó, como presidente encargado del país y como presidente de la Asamblea Nacional, ha dicho, lo dijo ayer en un acto en horas de la mañana, que sí han tenido comunicación y la siguen teniendo con efectivos del SEBIN y con miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero que no pueden revelar nombres porque no van a ponernos en sobreaviso. Entonces, podemos ver quizá a una parte de esa Fuerza Armada todavía leal a Nicolás Maduro, pero por otro también habrá dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana quien no aprueba este sistema de gobierno, quiere un cambio, pero a lo mejor todavía no habla y se cuida y está quizá atendiendo esas llamadas, como lo dicen los miembros del gobierno estadounidense y también, en este caso, la oposición venezolana. Hay quien dice, incluso que, justamente, Padrino López lo decía en un reportaje del diario ABC de España, el diario ABC catalogaba como una doble traición, porque decía que ha presionado a Nicolás Maduro al atender la llamada, pero por otro lado también a Juan Guaidó a no terminar. La acción que quizás, quizás, de manera extraoficial, digo, se había conversado. Maduro dijo, van a rodar cabezas. ¿Está ocurriendo eso ya dentro de las Fuerzas Armadas? Mire, eso podría estar ocurriendo en las próximas horas, yo no tengo información oficial de ello, pero le puedo decir que si el propio Nicolás Maduro ha dicho que van a rodar cabezas y se refirió a la traición es porque él mismo sabe que la hay dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Entonces, podríamos decir que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana quizá a esta fecha está fragmentada. ¿Define el poder militar esta disputa? Creo que es determinante el acto de hoy incluso, que convocó Juan Guaidó, era precisamente para pedirle a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que respete la Constitución de la República y dejen de dar apoyo a Nicolás Maduro, a aquellos que todavía lo apoyan. Entonces, yo creo que definitivamente es, no sé si al 100%, pero sí es un punto muy clave para lograr lo que Juan Guaidó ha querido desde que asumió el poder como presidente encargado, proclamándose presidente en una plaza de Caracas, el cese de la usurpación, elecciones libres y la transición. Entonces, yo creo que ese sigue siendo el pedido, veo que Estados Unidos incluso también... ...militar, y yo creo que lo hacen porque definitivamente es clave en todo esto que está ocurriendo en Venezuela. El temor de muchos es que esto desemboque en un enfrentamiento, en violencia, cercano a una guerra civil. ¿Cómo lo vive más allá del análisis tuyo, la sociedad venezolana, esto? Mire, bueno, Dios quiera que no lleguemos jamás a ese escenario, es uno de los peores escenarios para cualquier país del mundo. Yo creo que la gente lo vive con expectativa. Hay mucha expectativa en el ambiente. A uno como periodista a veces la gente lo ve en la calle y cree que uno tiene la verdad en la mano. Más allá de lo que uno maneja como información y como profesional, y le dicen a uno qué va a pasar, en qué va a desembocar esto. Pues sabes que nos lo preguntaba gente, ¿no? Son argentinos y dicen, ¿ustedes saben qué va a pasar con esto? Y eso mismo se pregunta el venezolano, porque lo que ocurrió el martes fue sorpresivo para todo el mundo. Nadie se imaginó que iba a estar Leopoldo López con Juan Guaidó, el asistente de la carlota. Pero yo creo que es un escenario de mucha expectativa e incluso incertidumbre ante lo que finalmente vaya a pasar en un país que tiene una crisis de verdad muy grande, en la que ha habido desde apagones hasta el proceso con el agua. Bueno, ahorita justamente que estamos en vivo en un sector llamado Los Teques se fue a la luz hace aproximadamente una media hora y no había vuelto. A Dios gracias en Caracas no ha ocurrido en su totalidad algo como esto. Y en el interior del país sigue pasando, Maracaibo es una de las zonas más afectadas en el estado de Zulia, pero ha mejorado la situación en breve, pero sigue habiendo lugares del interior que no tienen luz o tienen apagones constantes como Blanca, Carabobo y más. Derek Blanco, nuestro colega, él por decir que Guaidó era el presidente encargado, lo echaron de Globovisión. Es tremendo lo que se vive. Vamos a ver ahora, a propósito de lo tremendo que significa y de lo riesgoso el trabajo del periodista, lo que tuvimos que tomar nosotros como precaución, que es lo que hacen todos los periodistas que cubren la calle de las manifestaciones aquí en Caracas, para marcar claramente el riesgo de ser periodista en Venezuela. Por favor, vamos con esta nota. Estamos en Caracas, jueves 2 de mayo, y estamos yendo a proveernos de chalecos antibalas, máscaras antibalas y casco. Es lo que necesitan los periodistas para cubrir las marchas en Venezuela. ¿Cómo te va? ¿Estás bien? ¿Cómo andás bien? Gracias. Permiso, muchas gracias. ¿Estuviste en la una de las marchas? Sí, sí, por supuesto. ¿Y cómo está la cosa? Está bastante violenta. ¿Sí? ¿Y tenemos que tener algún cuidado? A la margen de lo que vemos para los periodistas está difícil. Sí, sí. Por lo menos ayer hubieron casi 5 periodistas heridos. Si te la pones directamente. Sí, la pones directamente y ya. ¿Así? Sí. ¿Así? Sí, la rapa está bien. Sí, perfecto, fantástico. Esto está. Esto está. La margen de los chalecos. Ajá. Opa. Ah, con uso de prensa, prensa y todo. ¿Esto acá? No, está bueno que tiene la identificación, ¿sí? Y el casco. Así que este, ¿no? Bueno, sí. Sí, claro. ¿Los colectivos chavistas estuvieron o no estuvieron? Sí, sí, por supuesto. Estuvieron en la represión. ¿Cómo los identificaron? Son civiles normales. ¿Ah, sí? ¿Dónde fue? ¿Aca cerca? ¿Acá en la carroja? Sí, en el distribuidor. ¿En el distribuidor? Miren aquí la cantidad de gente que está esperando desde hace horas para tener el pasaporte que le permita salir del país. Es una de las imágenes más impactantes de la crisis socioeconómica que hoy vive y padece Venezuela. No le temo a la represión del Estado. Allí está, ¿eh? La primera protesta que estamos viendo es la mañana de hoy. Esta es la base La Carlota. Vemos nosotros aquí a la gran cantidad de soldados que hay. Este es el lugar en donde ayer hubo también enfrentamientos importantes. Estamos hablando del primero de mayo. Entre las fuerzas oficialistas y también la gente y soldados interiores de La Carlota. Y aquí, miren, vemos efectivamente los restos de los enfrentamientos del día de ayer. Miren ustedes ahí las piedras, la tierra allí quemada, las tanquetas que están allí. Este fue uno de los que... Ahí está pasando una de ellas, de la Guardia Nacional Bolivariana. Este fue uno de los lugares de los enfrentamientos. Estamos viendo las piedras también. Fíjense ustedes todo este personal de seguridad que está haciendo un recorrido para ver si hay balas, si hay piedras. Qué material hay. Están con fotógrafos, son los peritos. Están allí señalando las zonas. Además, todo este es personal de seguridad. Lo ven armado, ¿sí? Lo ven perfectamente armado. Allí personal de seguridad que está haciendo el peritaje de toda esta zona. Y estamos viendo también personal de seguridad. Ahí está, ustedes lo ven armado, ¿sí? Ahí lo ven armado. Impactante. Para que vean cuáles son las medidas que hoy tiene y muestra esta zona, que fue una zona clave para el intento insurreccional de Guaidó. Aquí los medios trabajan bajo... ...digitales tratan de tumbarla con internet. Pero los medios tradicionales están muy presionados. A nosotros nunca se nos dijo el programa que yo conducía en la mañana junto a cuatro compañeros más, que no le podíamos decir presidente encargado. Lo decía normal hasta que se viralizó un video de un seguidor en Twitter, felicitándome porque dijo que no me censuraba, porque había hecho el trabajo. Y eso ocasionó que al viralizarse el video, creo que con más rápido tiempo accionaron, le pusieron una multa al canal por yo haberle dicho presidente encargado. Eso derivó en que el canal me mandara de vacaciones dos meses prácticamente para que se le bajara la atención al asunto. Y me pidieron que tratara de evitar presiones. Yo decidí, me fui del aire anunciando mis vacaciones, me despedí de alguna manera y a las dos semanas renuncié. Quiero contar esta anécdota antes de mostrar Caracas de Noche, ¿no? Nosotros íbamos a hacer esta transmisión de... ...los invitados. Pero por supuesto no podíamos... ...que quisieran condicionar nuestra libertad. Vamos a ver cómo es Caracas de Noche ya. Vamos. Vamos, ¿eh? Ya. Lo decía tres meses, porque están en este dejo en el relato de lo que estamos viendo. Una ciudad... ...donde a las siete de la tarde, siete y media, ya mucha gente no se las... ...y entonces, obviamente cierran negocios. El temor. La desolación. Además, obviamente, la... ...que da realmente tanta tristeza. Ahí lo estamos viendo, ¿no? En la cámara. Pluta. Clarita. Esta es Caracas de Noche. Esta es la realidad que estamos queriendo reflejar con todos ustedes y para todos ustedes... ...desde aquí, desde Caracas. En esta transmisión en vivo del corresponsal. La pausa y ya seguimos. Diez de la noche, 41 minutos. Enseguida vamos a retomar el contacto en vivo con el doctor Nelson Castro... ...allí en Caracas, en Venezuela. Vamos a repasar uno de los momentos clave de esta semana de cobertura del doctor Nelson Castro. Estuvo, por ejemplo, en el supermercado, en el día a día de la gente. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, un cepillo de dientes? ¿Cuánto dinero, cuántos billetes hay que juntar para comprar algo básico? Te lo cuenta el doctor Nelson Castro. Hemos llegado acá a un supermercado, así que vamos a ver. Vamos a ver qué hay, qué no hay. Vamos a ver si podemos comprar dentífricos. ¿Cuántos billetes hay que juntar para comprar algo básico? O, ¿cuánto se ha acá? ¿Cuánto poeta hay que juntar para comprar algo básico? No hay 20 bien. Te pago así porque somos de Argentina. ¡No! Contarlo, tranquilo. Hay 10 mil ahí, ¿verdad? Sí. ¿Viene a comprar científicos en la vía? No. Exacto. Esa es la realidad, País. ¿Cuánto es el salario mínimo? 18 mil por ahora. Estás pagando la mitad del salario por ese cheque. Una quincena de ahí. Gracias, querida. Muy amable. Gracias. Salud, muy amable. Íxito. Mucha suerte. No, 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 gracias. Bien recibido. Bueno, muy bien. La verdad que vine a comprar acá dentífrico. No conseguí, pero vi esto que me tentó. Así que vamos a compartir con todo el equipo, con Federico y con Maxi. Ahora para la merienda. Sale esto. 9 mil 500 pesos. Venga, señor, la cuenta. Bueno, perfecto. Muchas gracias, querido. Son en bolívares 214.350. 214.350. Perfecto. 214.350. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Son unos 15 dólares. Son unos 15 dólares más o menos. Así que... Tenemos 100.000 bolívares acá. Pero la comida sale 214.350 bolívares. ¿Cuántos? 100.000 bolívares son... ¿Cuántos? Estamos con todo el equipo acá. Bueno, así que acá tenemos 100.000 bolívares, pero faltan... ¿Cuántos son 100.000 bolívares? Sí, hay 100.000. 100.000. ¿Cuántos dólares son? 114.000. 114.000. ¿La cita bien? Sí, no. Con 20 dólares. ¿Con 20 dólares te pago todo o no? Con uno. A 5.500 pagaría la mitad, sí. La mitad, ¿no es cierto? Más esto. La otra mitad que hace falta. Perfecto, muy bien. La diferencia, ¿no? Vamos a ver la diferencia, sí, perfecto. Bueno, vamos a esperar que cuentes allá. Que cuentes, sí. Eso va a llevar un tiempo, ¿sí? Ya vengo para acá. Gracias. Así que había 100.000. Una montaña de plata, una montaña de plata para pagar algo básico, un cepillo de dientes o simplemente un almuerzo al mediodía. Guaidó y López siguen adelante con el operativo Libertad, pero paralelamente el presidente Maduro se quiere mostrar muy firme junto, no como en otras épocas al pueblo venezolano, no junto a la militancia, sino particularmente en este caso junto a los militares, junto a sus militares que le siguen siendo fiel. independientes. independencia y patria socialistas, confío en la fuerza armada nacional bolivariana en su lealtad, confío en ustedes. Un puñado de traidores no puede manchar el honor, la unión, la cohesión y la imagen de la fuerza armada nacional bolivariana frente al pueblo y frente al mundo. Unión, cohesión, disciplina, obediencia, subordinación y lealtad suprema a la constitución, a la patria, a la revolución y al comandante en jefe legítimo y constitucional que está al mando de nuestra gloriosa y heroica Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Contamos con una Fuerza Armada Nacional Bolivariana cada vez más socialista. Y tienen una conspiración con mucho dinero para debilitar, para dividir y para destruir la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desde adentro con un grupo de traidores. Fusil de asalto, el AK-103 calibre 7,62. De golpistas, de traidores golpistas. Ya vimos a unos, a un puñado de traidores. En la Plaza Altamira se llevaron las ametralladoras y los fusiles, se robaron las ametralladoras y fusiles para apuntarlos contra la propia Fuerza Armada y contra el pueblo. ¡Vive! ¡La patria vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Vive! ¡Vive! Bueno, ustedes entienden perfectamente que es muy difícil la comunicación y el trabajo periodístico, sobre todo porque hay problemas permanentemente de Internet, algo básico. Volvemos a ver al doctor Nelson Castro. Bueno, doctor, cuéntenos, bueno, parte de lo que nos pasó recién, ¿no? Se corta la transmisión porque así todo es muy delicado, ¿no? Bueno, efectivamente, es una buena muestra. Así que el público va a saber entender y creo que hasta representa y exime palabras lo que está pasando hoy aquí en Venezuela en cuanto al deterioro técnico, las dificultades técnicas y también lo que el gobierno actúa técnicamente para restringir la Internet. Hay que recordar, Gustavo, que Internet estuvo todo el martes 30 prácticamente bloqueada, volvió un poco el miércoles y está con esta precariedad que anteriormente se transmitía desde Caracas sin ningún tipo de problema. Esto marca también, porque nos pasa a nosotros, y por supuesto te podés imaginar, Gustavo, que le pasa a la gente en el día a día. A nosotros nos pasa para transmitir, para emitir, a la gente le pasa para sus actividades del día, las transacciones, las transacciones bancarias, pagar con una tarjeta, aquí es realmente una odisea. Para los chicos que quieren estudiar en la escuela, el uso de la Internet es una dificultad, es triste. Así que esto que nos pasa a nosotros representa lo que le pasa a la gente, junto con las dificultades que significa ser periodista en Venezuela. Es difícil entrar en Venezuela y es difícil trabajar en Venezuela, en toda Venezuela, Gustavo. Y mientras lo vemos y lo escuchamos, vemos lo que hay detrás suyo, vemos algunas luces en la calle y la ciudad oscura en algunos sectores. Esto es así, hay cortes de luz. Bueno, absolutamente, por eso lo decía, viste que nos decía el Dereck Blanco, que justo llegó y dijo hace meses, que hizo un corte de luz en un lugar, no es justo este, pero en varios lugares de Caracas. Te quiero decir que en las barriadas populares, que son las favelas, de las cuales hay muchas lamentablemente en Caracas, la falta de luz en algunas de ellas viene desde hace un mes, es decir, hay luz dos horas, tres horas y después se corta durante todo el día. Y nosotros vimos en estas horas aquí, era tanto lo para cubrir en estas 72 horas que no daba abasto, ¿no es cierto? Vimos también gente tomando y sacando agua de la zona de las cloacas, ¿no es cierto? Y el río es central, el río Guaire que atraviesa Caracas, que es una verdadera cloaca abierta, allí había gente otra vez tratando de tomar agua, que es la única que tiene para asearse, para cocinar, trata de no tenerla para beber, pero ese es un problema. Lo que sucede con la dificultad inclusive de acceder al agua mineral, también es un agregado para aquellos que pueden comprarla, que son los menos, claramente. Así que Caracas sigue con esta crisis, esta crisis no ha terminado y en el interior del país esto es peor, claramente, ¿no? Y mientras tanto, doctor, Maduro muy firme y arengando a su gente, a sus militares, a prepararse para un eventual ataque de los Estados Unidos. Bueno, la firmeza de Maduro no es tal, porque la liberación de Leopoldo López, Gustavo, ha significado una cachetada, un golpe al corazón de la estructura militar que lo sostiene a Maduro, ni más ni menos que el temible servicio bolivariano de inteligencia, que es la clave de todo este sistema de persecución que tiene el gobierno. Bueno, entonces, obviamente, esto ha temblado. Por eso, vos lo ves a Maduro tenso, estos gritos, estos traidores, hay una casa de brujas que es realmente impresionante, que no se sabe hasta cuándo va a durar, y las voces que hablan del malestar que hay entre los militares es muy fuerte. Así que, la liberación de López, Gustavo, lo hemos querido marcar durante estas 72 horas, ha acabado con este apoyo monolítico que tenía Maduro. Entonces, Maduro no sabe en quién confiar. Todo es desconfianza en su alrededor. Y yo te diría que este es el significado más importante de deterioro político para Maduro de este operativo Libertad, que desde el punto de vista de los objetivos insurreccionales que tenía el gobierno o que tenía el presidente Alterno, fracasó. Esto también hay que decirlo con toda la letra. Este operativo hasta aquí fracasó. Vendrá, no significa que esta puja haya terminado, pero este operativo como tal ha fracasado y tendrá que pensar y tendrá que trabajar intensamente Guaidó con Leopoldo López en ver cómo revierten esta situación militar que es muy compleja y que, por supuesto, genera el enorme temor de un desenlace violento, que sería una tragedia aún mayor que la que vive Venezuela. Ahora, doctor, si bien el operativo Libertad ha fracasado hasta ahora, se nota que se están quebrando las columnas que sostienen a Maduro. ¿Sobre qué columnas está firme él hoy por hoy en el mientras tanto? No, la militar. ¿Viste que lo dijo Derek Blanco? La militar. Hoy, Guaidó no es presidente porque los militares lo apoyan a Maduro. Esto está claro. Es decir, marca el deterioro democrático de Venezuela. Hoy, el... Bueno, hoy se cortó nuevamente la transmisión con el doctor Nelson Castro. Hacemos otra pausa muy corta y enseguida volvemos con el corresponsal. Nelson Castro. Doctor, faltan pocos minutos para que termine el programa. Su balance, su cierre final. Bueno, tres cosas para decir. Bueno, primero, aquí hay un largo camino de una crisis que va a tener un final. Un final para uno o para otro lado. La posibilidad de una negociación es muy difícil. Habrá que ver qué pasa el lunes en Finlandia, en la conversación entre el canciller de la Unión Soviética, desde la Rusia, dirige la Unión Soviética, mira, de Rusia, Sergey Lavrov y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, viaja mañana el canciller de Venezuela, Jorge Azcarrea, a Moscú para entrevistarse con el canciller. Pero no hay forma de conciliar la coexistencia de los dos. Esto está claro. Ahora, lo tremendo de esto es lo que vive la gente, Gustavo. Porque lo político lleva sus tiempos. La gente no tiene sus tiempos. Y sobre todo, los más pobres. La gente que tiene dinero aquí todavía vive bien. Los pobres viven mal. Y ese es el drama de esta Caracas, que hemos compartido con todos ustedes en estas 72 horas de trabajo intenso, de este equipo integrado por Maximiliano Heiderschai y por Federico Gandolfi, y en el cual hemos querido dar testimonio, inclusive con estas dificultades, de lo que significa hoy la vida en Venezuela y de lo que significa ser periodista en este país, que en algún tiempo fue antorcha de libertad. Hasta acá el corresponsal. Los espero la semana que viene. Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video.